Docente San Marquino, recuerda que el proceso de evaluación para la ratificación docente es permanente y obligatorio a partir del día siguiente de vencido tu periodo de nombramiento, que es de 3 años para los profesores auxiliares, 5 para los profesores asociados y 7 para los principales, de acuerdo al artículo 84 de la Ley Universitaria 30.220. Concluido el periodo, si el docente desea mantener su condición de nombrado, deberá presentar la documentación para la evaluación de ratificación correspondiente. A su vez, las unidades de personal de cada facultad son las responsables de informar qué docentes se encuentran aptos para ratificarse y realizar los trámites correspondientes conforme al reglamento. Cabe resaltar que según el artículo 95, inciso 1, es una falta grave no presentarse al proceso de ratificación en la carrera docente sin causa justificada. Vicerrectorado Académico de Pregrado Cabe none detay. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!